Hugo, tenés teléfono, el violinista te llama. A ver, alcanzame el aparato. ¿Hola? ¿Cómo que no podés venir? ¿Y qué culpa te cae ya que se te ocurra andar a caballo? ¿Y cómo se te inflamaron? ¿Y arde? ¿Sí? ¿Probaste alguna pomada? A ver, decime, ¿qué hago yo con las partituras estas? Está bien, no me digas nada. Bueno, mirá, ya de algún modo me las voy a arreglar. Espero que te mejore. Campaneando de reojo una vidriera, la pebeta del local me cautivó. Y de gil, compré una corbata de seda brillante de color rojo pulso. Y salí a pavonearme por el barrio, con ese andar canyengue de varón. Y al caminar, con tanto firulete, sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible, que trae un desarreglo estomacal. Aceleré mis pasos al boliche, y al baño me mandé sin saludar. Y viendo que el motivo de mi angustia, llegaba con la fuerza de un tropel. Más calmo y ante el hecho consumado, descubro con pavor que no hay papel. No hay papel, no hay papel. Me he metido en un embrollo, no queda nada en el rollo. ¿Cómo resuelvo el dilema? No hay papel, ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito. Que me salve del problema, no hay papel. Corrugado cartulina, o un pedazo de cortina, que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de seda. Rojo punzo.